¡Vayan, vayan, vayan! En el mar la playa es pan, ya no veo ni dulce miel No Хорошо, ayer, vay, señor ¡Vayan, vayan, 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 vayan! ¡Vayan, vayan, 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 vayan Solo veo en ti, piden El Suérez que al llamado corbé Qué la sol hace muy mal en Broca Pero hay que quemarme a él, y las horas que nadie me dice, no lo espero que no lo aleje. Por las cosas que me hiciste, por mi amado es el pejador, pero ya voy a morir al norte, era lejos de mi triste dolor. Yo llamo y no me responde, yo me llamo de mi triste dolor. Por las fuerzas y vuelve un día, aunque viento cada vez esté, yo quisiera mirar con sus hombres, y morir en seguida por él. Yo quisiera mirar con sus hombres, y morir en seguida por él. Yo no veo lucir la esperanza, ya no veo rejar la ilusión, yo no veo que ella esperanza, en el fondo de mi corazón. Yo no veo que ella esperanza, en el fondo de mi corazón. Yo no veo que ella esperanza, en el fondo de mi corazón. ¡Gracias!